Madre, madre, que me voy ya a mi habitación, que me voy a atender en la cama y le voy a pedir a Alexa que me ponga musita relajante. No, si al final te quedas ciego, al final te quedas ciego. Ay, madre, mira, por ahí viene el chuleta del pueblo. Sí, hijo mío, encima carnicero tiene que hacer, qué asco le tengo al tío este. Sí, yo también, no me cae nada bien, es muy pa' un perrón. ¿Por qué Juan y yo? Sí, porque cuenta muchos cuentos. Sí, la verdad que sí, que es un fantasma y ahora... Hombre, familia, qué gusto veros por aquí, ¿qué? ¿Dando un paseíto? Sí, aquí hemos salido a dar una vueltecita, que el niño que tenía ganas de merenda ha dicho Mamá, vamos a por churritos de chocolate y a mi niño que no le falte su churrito de chocolate. Churrito, no, pues yo me he venido aquí a pegarme en un garbellito, a ver cómo está el patio, que veo un montón de mujeres buenas por aquí. Mira, vaca, tú ves aquella que va con el cochecito con el niño, pues yo no sé si el niño puede ser mío, porque ella me va a tirar yo, ¿sabes? Y a la Toñi, a la de la floristería, la buena, esa también me la he tirado yo. Y escúchame una cosa, la que venden los cupones ahí en la puerta de Renfe, esa que es cojita y así, esa le he quitado yo a la cojera, esa le tenía un poco que la volví loca perdía. Y una cosa te voy a decir, ¿eh? Tú cualquier día no te escapas, cuidadito. Juanito, se lo digo yo, se lo dices tú. Gente, tú y tu mujer, os estáis follando a todo el pueblo, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.